Con un minuto menos que fue usado por el diputado Casarieto, tiene la palabra la diputada Vanessa Siley. Gracias, señor Presidente. Bueno, en esta oportunidad estamos tratando este proyecto de ley que enviará el Poder Ejecutivo, un proyecto instrumental cuya finalidad es dotar a la autoridad de aplicación al Ministerio de Economía de las herramientas necesarias para llevar adelante la negociación de la reestructuración de la deuda externa, moneda extranjera y ley extranjera. Pero quisiera referirme no ya tanto a los números a los cuales mis compañeros y compañeras los han expresado con claridad, sino al principio rector que manda en este proyecto. El principio rector de la sostenibilidad, así se llama la ley, ¿no? Ley de Gestión de Sostenibilidad de la Deuda Externa Pública. Bueno, ¿de dónde emana este principio? ¿De dónde nace? Y este principio nace, lo tenemos contenido en una ley en Argentina, pero este principio nace de una resolución de las Naciones Unidas que fue votada en septiembre del 2015, impulsada por la República Argentina en un hecho que quedó y que va a quedar para la historia de la humanidad, porque en esa resolución de las Naciones Unidas, que vale decir, fue gestionada, los votos fueron gestionados por el casiller Héctor Timerman en su momento, y en esa resolución de las Naciones Unidas establecieron nueve principios rectores para las reestructuraciones de las deudas de los países miembros. Fue votada por 136 países y luego fue incorporada a la legislación nacional a través de la ley 27.207. ¿Qué dice este principio de sostenibilidad que se extrae de esta resolución de las Naciones Unidas y que debe ser fruto de orgullo nacional? Porque fuimos nosotros, los argentinos, quienes regulamos al capital especulativo internacional a través de estos principios. ¿Qué dice este principio? Que se debe pagar, claramente, pero, permítame leer, señor Presidente, que textualmente dice, promoviendo el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos. Ese es el principio de sostenibilidad que guía y que es la matriz de este proyecto que estamos discutiendo hoy acá en el Congreso de la Nación. Y qué tiene que ver, cómo lo traemos a la realidad, a este principio para la negociación que le estamos mandatando al Ministerio de Economía y al Poder Ejecutivo. Y yo lo quiero relacionar con el trabajo. Lo quiero relacionar con el trabajo. Fíjense ustedes qué relación asimétrica que hay siempre que en nuestro país se contrajo a los niveles exuberantes, como fue el gobierno anterior, deuda externa, bajó el trabajo y bajó la producción. En 2015 precisamente teníamos una tasa de desocupación del 5,9% para el último trimestre del 2015. Hoy esa tasa de desocupación es de dos dígitos, del 10,3,4% de desocupación. Es decir, sube la deuda, baja el trabajo. ¿Por qué? Porque en estos últimos cuatro años precisamente se ha tomado deuda, deuda externa, no para fomentar la producción, el trabajo, la industria, sino precisamente para financiar más deuda y además para financiar el capital especulativo que luego se fugaba. Para financiar la fuga de divisas, básicamente. Entonces, esa sostenibilidad que es recuperar la capacidad productiva, la tenemos que hacer recuperando el trabajo. Solamente recuperando el trabajo, la industria y la producción nacional, es como vamos a poder lograr tener la sostenibilidad necesaria para generar esta reestructuración de deuda que estamos votando y mandatando al Ministerio de Economía en esta oportunidad. Haber dejado al país destrozado, no solamente cuando hablamos de los números que hacen a las relaciones macroeconómicas, sino haber dejado la capacidad productiva ociosa en un 60%, haber dejado miles de desocupados, haber perdido poder adquisitivo superando esa pérdida un 25%, haber perdido algo muy importante que es la dignidad de volver a tu casa después de tener todo el día trabajando, haber perdido la posibilidad de llevar el pan a la mesa es lo que tiene la obligación y lo tiene por este principio nuestro gobierno de recuperar y de esta manera poder hacer frente con dignidad soberana y nacional a los intereses de la deuda. Finalmente hay algo que hay que remarcar, este proyecto de ley está cumpliendo además con un derecho constitucional que son las atribuciones que tiene el Congreso de la Nación establecidas en el artículo 75, inciso 4, 7 y artículo 76 de la Constitución, es para valorar y es para resaltar que este gobierno está mandando un proyecto para reestructurar una deuda que no contrajo cuando el anterior solo lo hizo por decreto. Este gobierno es el que está cumpliendo no solamente con el pueblo argentino planteando que se paga con crecimiento, se paga con inclusión, sino que además está cumpliendo con el principio constitucional de que sea el Congreso de la Nación que lo discuta, ojalá que eso sirva como precedente tanto sea para la gestión económica como para la gestión institucional. De acá y del futuro, muchas gracias. Gracias, diputada Vanessa Silei. Gracias. Gracias.